A continuación voy a proceder a publicar mi curso telefonía por internet en la página principal de mi sitio para lo cual he creado una sección llamada cursos telefonía por internet VoIP y he utilizado un elemento del constructor Webile para crear este diseño como vemos he colocado una imagen, el título del curso y al girar podemos ver una descripción del curso telefonía por internet además he integrado un botón el cual nos lleva a esta página de información y presentación de mi curso telefonía por internet esta página de presentación la he creado utilizando solamente el constructor Webile y nos queda de la siguiente manera a continuación lo que voy a realizar es colocar el botón de tomar el curso en este diseño que he colocado en la página principal para colocar el botón de tomar el curso en esta sección vamos a ingresar al panel de administración me voy al plugin LMS y seleccionamos cursos lo primero que voy a necesitar es el ID de mi curso telefonía por internet me voy a ubicar sobre mi curso en la opción editar no voy a hacer clic y en la parte inferior podemos ver el número ID de este curso en este caso es el número 1224 este número lo voy a copiar en este blog de notas y lo voy a utilizar más adelante a continuación nos vamos a la pestaña que dice códigos cortos del curso y aquí vamos a buscar dos códigos cortos el primer código corto es para colocar el botón de tomar el curso en este caso como podemos ver está aquí y voy a copiar este ejemplo para agregar botones de tomar el curso y de igual manera lo voy a copiar en mi blog de notas voy a poner que este es para el botón tomar el curso a continuación necesito el código corto para mostrar la tabla de contenido el cual lo podemos encontrar en la parte inferior como vemos dice contenido del curso y aquí podemos ver un ejemplo este código corto nos muestra las lecciones temas y cuestionarios de un cierto curso es decir la tabla de contenidos de igual manera la voy a copiar y la voy a pegar en mi blog de notas ahora lo que voy a hacer es reemplazar el número ID de mi curso en estas dos opciones en el botón vamos a quitar este número ID y colocamos el ID de mi curso y también en el código corto de la tabla de contenidos voy a colocar este número ID estos códigos lo vamos a utilizar más adelante a continuación como dije anteriormente voy a colocar el botón que dice tomar este curso en mi diseño de la página principal me voy a ubicar en páginas y aquí voy a buscar la página principal de este sitio la identifica la palabra que dice página de inicio voy a editar esta página que podemos visualizar aquí es la página principal pero con los elementos para poder modificar voy a buscar la sección que dice cursos telefonía por internet VOIP entonces bajamos y como vemos aquí tenemos esta sección que dice telefonía por internet cursos de telefonía por internet VOIP estos son los títulos que yo he colocado a cada elemento para poder identificar cada sección de mi página principal y de cualquier otra página aquí tenemos el elemento que he colocado para mi curso telefonía por internet este elemento FLIPBOX sería este elemento que podemos ver aquí a continuación debajo de este elemento voy a insertar un nuevo elemento para el ejemplo voy a utilizar este elemento llamado texto voy a colocar un título voy a colocar tomar este curso ya que aquí vamos a colocar ese botón borramos la descripción y voy a utilizar los códigos que copié en mi blog de notas como vemos este es el código para colocar el botón de tomar el curso que ya lo reemplacé con el ID del curso telefonía por internet lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y también voy a utilizar esta opción para centrar este contenido una vez que colocamos este código voy a guardar y como vemos este es el elemento el título que he puesto es para poderlo identificar y de poder modificar en un futuro voy a guardar la configuración voy a cerrar la sesión como administrador ya que el administrador se asigna por defecto a cada uno de estos cursos y no podremos ver el botón de tomar este curso como vemos he cerrado la sesión voy a actualizar ahora podemos ver que el botón tomar el curso se ha agregado a mi diseño en la página principal de este sitio vamos a dar clic en el botón que dice tomar este curso como vemos nos lleva directamente al formulario para iniciar sesión si no tiene una cuenta tenemos que hacer clic en registro entonces en esta sección tenemos que ingresar toda la información para poder matricularnos o crear una cuenta y luego tomar el curso telefonía por internet a continuación lo que voy a hacer es modificar la página de presentación en esta página voy a agregar de igual manera un botón de tomar el curso y voy a mostrar la tabla de contenidos esta página de presentación nos sirve como una página de bienvenida al curso telefonía por internet entonces voy a iniciar sesión nuevamente me voy a ubicar en páginas y aquí buscamos la página la cual se haya creado para mi curso telefonía por internet en mi caso es esta página me voy a editar esta página de edición que estamos visualizando es esta página que yo he creado para la visualización de mi curso y vamos a identificar los elementos aquí tenemos una tabla en la cual yo he agregado la información del curso que sería esta tabla en esta sección de acá tenemos un elemento llamado acordeón en la cual tenemos la descripción del curso y un video que yo he asignado que sería esta sección y a continuación tenemos un elemento texto en el cual he colocado este botón que dice donar bajamos y aquí tenemos un widget el cual sería toda esta sección lateral que se encuentra en esta página a continuación como dije voy a agregar el botón lo que voy a hacer es insertar un elemento en esta sección de igual manera voy a utilizar el elemento texto y voy a colocar el código corto para tomar el curso telefonía por internet quitamos este contenido y lo pegamos aquí aquí de igual manera voy a colocar un título voy a poner tomar este curso y voy a guardar a continuación voy a insertar otro elemento de igual manera voy a colocar un elemento texto pero en este campo voy a colocar el código corto para insertar la tabla de contenidos del curso telefonía por internet quitamos este contenido y pegamos este código corto y aquí voy a colocar un título y voy a poner tabla de contenidos voy a guardar voy a actualizar voy a cerrar la sesión voy a volver a la página principal de este sitio bajamos y como vemos aquí en la sección curso de telefonía por internet voy tenemos el curso de telefonía por internet si damos clic en el botón que dice más información nos va a llevar hacia la página de presentación de nuestro curso que sería esta página en la cual ya he agregado el botón de tomar este curso y también la tabla de contenidos tenemos los 12 módulos del curso telefonía por internet y el examen final el cual contiene nuestro certificado cabe mencionar que esta no es la página en la cual se va a desarrollar el curso para poder visualizar la página en la cual el alumno va a desarrollar el curso damos clic en cualquiera de los módulos que no sea gratuitos y automáticamente nos redirecciona a la página en la cual se va a desarrollar el curso y la que visualizábamos en todos los videos que sería esta página como vemos aquí tenemos la imagen que establecimos el botón de tomar el curso su contenido y en la parte derecha aquí nos mostrará las medallas que el alumno vaya obteniendo esta es una barra de avance que se va llenando una vez que vayamos avanzando cada uno de estos módulos y también podemos ver el índice de contenidos los módulos los módulos